Sabiendo que entre todos podemos pasar a esta contingencia. A veces un pequeño percance puede cambiar toda tu vida. Déjame te platico que gracias a una situación que vivió uno de los hijos de Vicente Fernández, éste se percató que tenía el malestar que está afectando a México y al mundo entero. Entérate aquí qué fue lo que vivió. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Uno de los hijos de Vicente Fernández reveló cómo fue el momento en el cual él se dio cuenta de que el malestar ya estaba presente en su cuerpo. Vicente Fernández Jr. relató que gracias a un síntoma se pudo dar cuenta de la presencia de este padecimiento. La noticia de que Vicente Fernández Jr. se había contagiado de este malestar trascendió en el mundo entero. Por lo cual a través de una entrevista, el hijo del famoso don Vicente Fernández detalló cómo fue que se lo detectaron, ya que fue algo fuera de lo común. ¿Alguna vez tú te has atragantado? A mí me pasa súper seguido que me atragantó con mi propia saliva. Pero en esta ocasión Vicente Fernández Jr. sospechó que tenía este padecimiento gracias a que se atragantó con un pedazo de carne. Este miembro de la dinastía Fernández en su entrevista empezó a platicar cómo estaba en un restaurante con su novia Mariana. Y al inicio él nos platicó. Estaba cenando con Mariana en un restaurante y con un pedazo de carne se me atoró en la garganta. Me estaba abogando. No lo pude expulsar porque me preguntaron algo y yo en el momento lo quise tragar y se me atoró. De ahí no tardó nada en ponerse en movimiento Mariana junto con mis guardias a llevarme a un hospital inmediatamente, que fue parte fundamental de que yo estoy aquí ahorita, porque me comenzó a hacer falta el oxígeno. Ok, en primera todos sabemos que entrar a un hospital en estos momentos es bastante riesgoso, pero bueno, él lo necesitaba. Como ya lo escuchamos, a él estaba empezando a faltar el aire, por lo cual debían actuar inmediatamente. Después en esta entrevista Vicente Fernández Jr. nos contó lo siguiente. Llegando en el hospital me ayudaron a expulsarlo, me metieron una sonda, me limpiaron y por protocolo al día siguiente en la mañana me solicitaron que si yo estaba de acuerdo a hacer un examen del COVID y salí positivo. La verdad es que esta fue una forma completamente diferente de darse cuenta de que tenía este malestar. A algunas personas les da fiebre, otras empiezan a sentir malestar en la garganta. Pero no, a Vicente Fernández Jr. se le atoró un pedazo de carne. Bueno, está bien, o sea, esa no fue tal cual la causa. Pero sí fue gracias a esto que los doctores se pudieron dar cuenta. Y no precisamente porque la carne estuviera mal cocida, tres cuartos o término medio. Digamos que fue gracias al protocolo que tenía en ese hospital. Pero a ver, ojo, esto no quiere decir que de un día para otro él ya tenía este padecimiento. No, esto quiere decir que el malestar ya estaba en su cuerpo y que él simplemente era un paciente sintomático. Lo cual quiere decir que no tenía nada de síntomas. Afortunadamente a Vicente Fernández Jr. no tuvieron que internarlo y sobre esto nos contó. Después de que Vicente Fernández Jr. confirmara que tiene este padecimiento, muchas personas, al igual que medios de comunicación, se empezaron a preguntar si acaso él en los últimos 14-15 días había visitado a sus padres Don Vicente Fernández y Doña Cuquita. Hay que recordar que ellos ya son personas de la tercera edad y es un grupo bastante vulnerable al padecimiento. Afortunadamente Vicente Fernández Jr. nos tenía buenas noticias. Y nos platicó lo siguiente. No, 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 este... Como 15-20 días tenía de no asistir con ellos, que eso valió a que no hubiera un contagio, este, gracias a Dios. Están examinados también mis padres, bendito sea Dios, este... No se alcanzó a diseminar en parte de la familia, este... Porque fue muy a tiempo. Como lo platicó al inicio de su entrevista, Vicente Fernández Jr. estaba junto con su novio Mariana. Cuando lo llevaron al hospital, Mariana estaba con él. Y cuando le dijeron, ¿sabes qué? Si tienes este padecimiento, ella también estaba con él. Por lo cual muchas personas podríamos deducir que Mariana también salió positiva. Pero, oh sorpresa, es todo lo contrario. Además, como toda buena novia, chula, hermosa, perfecta, Mariana le dijo a Vicente que ella se quería quedar con él. A pesar de que este sí salió positivo. Pero Vicente Fernández Jr. se negó. Y comentó lo siguiente. Vicente Fernández Jr. también reveló que las tomografías que le realizaron arrojaron una excelente condición en sus pulmones. Pero mientras tanto, para tratar este padecimiento, le recetaron un tratamiento específicamente para su caso, el cual consistía de antibióticos y vitaminas. Hay que recordar que cada paciente es diferente. Cada cuerpo es un mundo. Y él mismo lo dijo. Él al inicio no sentía absolutamente nada. Ni siquiera tenía fiebre, ni le dolía la garganta, ni la cabeza, ni nada. Hasta este momento, Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana mantienen su relación a través de videollamadas. Y es una excelente manera de estar en comunicación. Recuerda que todavía estamos en un momento bastante crítico. Y si tantas ganas tienes de tomarte un café o salir con tus amigas, prepárate un cafecito en tu casa y márcales a través de videollamada. Te prometo que es súper entretenido. Además, no solo te estás cuidando tú, también los estás cuidando a los demás. Vicente Fernández Jr. afirmó que estará aislándose durante 14 días y que después de que pase este tiempo, él se volvería a hacer la prueba. Ojalá que en esta ocasión salga negativa. Y en cuanto nos dé los resultados, yo con mucho gusto te hago un video nuevo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de la forma en la cual Vicente Fernández Jr. se pudo percatar que tenía este padecimiento? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además de activar la campana de notificaciones. Las dos opciones están aquí abajito. Además, también nos puedes ver a través de Facebook. En todas partes nos puedes encontrar como Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.